Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con una guía actualizada que hago de escena, ¿vale? Os voy a explicar todo lo que veis ahí en pantalla, ¿vale? Las ruedas más utilizadas en meta actual, los objetos más utilizados en meta actual y todas esas vainas, ¿vale? Cómo se maximizan las habilidades, los juntes del campeón y eso ¿Y por qué hago esto? Es porque ya hice una guía, ¿vale? Si queréis saber cómo funcionan las habilidades del campeón, os dejo justo en el enlace de la derecha Os dejo la guía, ¿vale? Aún así os la dejaré también en la descripción o en los comentarios, ¿vale? Os dejaré la guía de escena que ya hice Es más, es casi de los vídeos anteriores que hice, no subí hace nada, hace unos días Así que si no sabéis cómo funciona el campeón, las habilidades y tal, mirad ese vídeo Mirad el tema de las habilidades Y luego ya, podéis mirar este, que este vídeo ya está actualizado, ¿vale? Las runas y los objetos ya actualizados Porque han cambiado muchas cosas y esas mierdas Como os dije en el anterior vídeo del anterior día Así que nada chicos, ya sabéis que agradezco el corazón los likes, los comentarios Dejadme en los comentarios qué campeones y qué guías queréis que sigo atrayendo Y antes de ponérmelo, buscad en mi canal si ya están, ¿vale? En la descripción tenéis mis redes sociales Y nada, vamos a darle Así es como se maximizan las habilidades de escena Se maximiza la Q, D, la W y por último la E Evidentemente la R a nivel 6, a nivel 11 y al nivel 16 A nivel 1 la Q, a nivel 2 la W y al nivel 3 la E Y se suele jugar con Flash y extenuación Aunque mucha gente que lo juega con Flash y Ignite Pero con Sena sinceramente Provo tanto uno como otro Y prefiero antes de la extenuación Esta es la runa más utilizada con Sena en el meta actual, ¿vale? Con Sena Support Vamos a empezar con Brujería Invocar a Eri Tus ataques habilidades envían a Eri a un objetivo para dañar a los campeones enemigos U otorgar un escudo a los aliados Esto está muy roto con Sena por el simple hecho de que como Sena es tanto agresiva Ella sí que es verdad que se puede jugar muy agresiva Hace bastante daño Tiene muchísimo alcance por la W o la Q, por ejemplo Sobre todo con la Q es muy fácil dar Incluso utilizando un minion puedes dar al campeón que está detrás Y a bastante rango Y que lo bueno de Eri es que como también cura con la Q Y pone un escudo con la ult Eri puede o bien hacer daño a los enemigos Si le das con la Q o la W o demás O también puede curar y bueno poner un escudo a los aliados Por eso mismo se suele jugar con Invocar a Eri, ¿vale? Luego esta banda de mana que esto está hecho para la regeneración De mana, ¿vale? Lo que le pasa a Sena es que es un campeón que utiliza muchas habilidades Está utilizando habilidades de continuo, ¿vale? Así que os aconsejo banda de mana Porque necesita regeneración de mana Y cuanta más mana mejor Luego Transcendencia, cuanto antes tengas las habilidades mejor Porque da reducción de enfriamiento Y que es lo bueno que cuando se excede el límite Pues consigues uno de dos daño de ataque O dos de poder de habilidad Y luego esta Piro Láser, ¿vale? Tu siguiente habilidad con daño prende a fuego un objetivo Cosa que le viene muy bien para pokear Tocar las pelotas al enemigo Y gracias a la Q que tiene tanto alcance Puedes dar muy fácilmente a un enemigo estando muy lejos No necesitas por qué ni acercarte Ni siquiera darle un básico Ya solo con la Q haces el efecto de Piro Láser Así que entre Piro Láser y Mokara Eri Creas que no hace bastante daño Y das a dos objetivos a la vez con la Q Pues oye, pues mejor Luego están las secundarias Valor, revistimiento de huesos y revitalizar Revistimiento de huesos está bastante bien Porque Senna es un campeón que no tiene mucha movilidad Y aguanta poco Es un support que vale que cura y demás Pero aguanta muy poco Como te pillan está muerto Así que revistimiento de huesos te pone a venir bastante bien Porque te va a recibir daño a un campeón enemigo Los siguientes tres hechizos o ataques que recibas Te hace menos daño Pasa una tontería pero se nota bastante, ¿vale? Y luego se va a revitalizar evidentemente Este sí o sí Porque ya sabéis que Aunque hagas mucho daño y eso Sigue siendo support Y ya que cura y pone escudos Pues la duración y escudos que lanzas Por ejemplo la Q que cura O el propio escudo de Invocareri O el escudo de la propia ulti de Senna Son más potentes, ¿vale? Un 5% más potente Se aumentan hasta un 10% adicional Para objetivos Que se encuentren por debajo del 40% de vida Así que perfecto Intentar curar a un aliado Cuando esté por debajo del 40% de vida Así al menos Aprovechas un poco más la curación, ¿vale? Curas un poco de más Y luego está en esta chiquitita Está fuerza atable Fuerza atable Y aquí armadura, ¿vale? Que hay mucho AP O te ha tocado un support AP Que te ha estado tomando las pelotas O te va a tocar las pelotas Por resistencia mágica Pero yo os aconsejo armadura Ya sabéis que Senna es un campeón Que puede jugar muy Desde muy detrás Porque ya solo por el alcance De la W de la Q Pues puede curar y hacer daño Sin recibir ningún tipo de daño Así que Yo os aconsejo armadura Vale, aquí estamos con los objetos de Senna ¿Vale? Senna support Vale, aquí es donde Se complicó un poco la cosa Porque han puesto objetos nuevos ¿Vale? Y ahora estos son los más utilizados Por ejemplo Antes no se utilizaba este objeto La aguja sombría Ahora ya sí Porque es que ni estaba ¿Vale? Os comento Es un campeón Como os dije Support, ¿vale? Pero cuanto más daño Hace también El daño ya sabéis Que hace escala con su Q Y eso Así que cuanto más daño Más cubre Y más daño hace evidentemente Y demás Así que digamos que es una especie Como de Yo siempre lo he comparado con Pyke ¿Vale? Es un support Que termina haciendo un huevo de daño Y es que ayuda muchísimo Así que empezamos con Oce espectral ¿Vale? Típico ítem de support ¿Vale? De ahí dos pociones Y luego vamos a por el filo oscuro De Dractar Nos da mucho daño En relación de enfriamiento Letalidad Y lo bueno es que Después de no haber sido Visto durante al menos un segundo Tu siguiente ataque básico Es más potente ¿Qué pasa? Que es perfecto Tú sales de hierbas Metes un básico Y flipan ¿Vale? O a lo mejor metes básico Q Y ya solo con eso Es como si le hubieras dado Tres básicos de gratis O cuatro Acertaba bastante el daño de Dractar Pues ese se pilla como primer ítem De ahí tenemos la bota de rapidez ¿Por qué? Como ya os dije Senna es un campeón Que no tiene mucha movilidad Así que se lo suelen pillar estas botas Cuanto más rápido se mueva Mejor O incluso hay mucha gente Que se pilla la bota de movilidad Ya sabéis que luego Con Senna Rotas mucho Por el tema de la E Y esa mierda Así que cuanta más velocidad De movimiento tengas Mejor para la E Porque se nota bastante mal Lo del espectro Pero por eso la gente Se pilla esta Porque ya con esta velocidad De movimiento Ya tenéis de sobra Junto con la Yohumu Que ahora os explicaré Después de esta bota Se suele pillar La que os he dicho Esta de aquí Es que a veces Se me buga el chat El chat que diga El texto tío Odio eso Vale ya Te da daño Reducción del fragmento Y lo bueno es que Cuando te detectas Un guardián Se releva Se revela Que diga Y entonces Lo puedes desactivar Dándole un básico Dura 8 segundos Vale Te sale un ojito encima Y tú vas caminando Con ese ojito Intenta ya Una vez se te active Ese ojito Es porque hay un guard enemigo Cerca Cuando lo rompas Sigue buscando más guards Aprovecha esos 8 segundos Para romper todos los guards Que puedas Y lo bueno es que Entre Dractar Y Guja Sombría Haces bastante daño Ya Es lo bueno que tiene Vale Y luego ya encima Se le añade Filofantamal de Yohmu Lo importante con este campeón Es el daño de ataque Y la letalidad Es lo más importante Y esta lo bueno es que Te da luego la activa Además de que te da 40 velocidad de movimiento Fuera de combate Por eso mismo Mucha gente no se coge Estas que os dije antes Y se coge estas Porque Yohmu Luego te da Muchísima velocidad de movimiento Pues se me ha vuelto A jugar Una puta Vale Lo bueno es eso Más 40% de velocidad de movimiento Así que Y encima cuando la activa Está un 20% más de velocidad de movimiento Al activarla durante 6 segundos Así que para iniciar teamfights Conjunto con la E Con tu grupito Con tu teamfight O similar Pues mira Viene de perlas Luego está Filofinito 80 de daño de ataque 25 por ali Empato crítico Y lo bueno es la pasiva Los empatos críticos Infligen 225% de daño En vez de 200 Lo cual es un huevo Es muchísimo Luego terminas Haciendo una salvajada De daño Es acojonante Estando muy lejos Porque ya sabéis Además que como la ulti Tiene todo el alcance Del mundo Pues tú tiras la ulti En top Y haces un daño De la hostia Parece que no Pero dices tú Venga Luego está esta Que no me sale el texto otra vez Vamos a mover el item Que asco Recordatorio letal Te da daño Te da penetración de armadura Item que viene muy bien Si hay mucho tanque En el otro equipo Si hay mucho tanque En el otro equipo Pídate ese item Si o si Y si en el otro equipo Tiene muchos Personajes que se curan Yo que sé Una DC con una sanguinaria Un support como Nami O Soraka Que cura mucho O cosas por el estilo Tienes Pasivo única Verdugo El daño físico Inflinge heridas graves A los campeones enemigos Durante 5 segundos Pues durante 5 segundos Esas heridas graves Lo que hacen es Reducir El porcentaje de curación Que tú das A Soraka una hostia Soraka se cura a sí misma Pues se cura menos Que le das una hostia a Twitch Y esa Soraka cura A ese Twitch Pues le cura menos Vale Y todo gracias a heridas graves Dura 5 segundos Pero bueno Y de ahí tenemos Los objetos secundarios Vale Que mucha gente Si en el equipo enemigo No se cura mucho O no tiene mucho tanque En vez de pillarse Recordatorio letal Se pillan ítems Como Ángel de la Guarda ¿Por qué? Pensad que Si no tienen mucho tanque Ni enemigos Que se cure mucho Suelen tener Campeones como yo que sé Kha'Zix O Rengar Que a lo mejor No aguantan mucho Pero te revientan En 0 coma Te saltan Y te matan Ya está De 3 golpes Te hacen paz 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 Y a tomar por culo Así que mucha gente En vez de recordatorio letal Entonces se pilla Ángel de la Guarda ¿Vale? Que lo que hace es Te da daño a armadura Y cuando mueres Revives ¿Vale? Al cabo de 4 segundos Con un 50% de vida Y un 30% de mana Yo diría que Uy Se me ha puesto aquí doble Tú ¿Ves? Entre este Y este Ahí es donde tenéis que Elegir Cual pillaros Si este o este Que apenas te os están matando Y nadie te está jodiendo Pues a lo mejor Te pillas esto Para hacer más daño Y encima Tenerlo de heridas graves Que te están jodiendo Y te revientan a full Y tal Pues te pillas Ángel de la Guarda Y luego este item Lo he puesto Porque mucha gente Que se lo pilla En vez de esto No está mal ¿Vale? Sobre todo por el tema De Una Que al moverte Y atacar Podrás lanzar un ataque Con vigor Que quita un huevo Y lo bueno Es que es el francotirado Tus ataques con vigor Cuando se acumula Lo de la pasiva Hasta que se acabele Inflige 120 de daño Mágico adicional Es que se nota muchísimo Y tiene muchísimo alcance El básico lo das Si o si Aunque estés en Es como el alcance De tu Q casi Digamos que Si tienes el cañón Dar un básico Y una Q Es súper fácil Al dar al menos Un básico Y una Q O una Q Y un básico De igual Pero es súper fácil Luego ya no Porque una vez Das el basicazo Eso Quitas mucho Pero ya tienes que esperar A que se recargue otra vez Lo de la pasiva de vigor Además te apruebe el empato crítico Le hace a movimiento Le hace a movimiento Le hace a ataque Pues no está mal Pero vamos Yo lo he puesto como secundario Yo os aconsejo No pillarlo Si vais a su por ¿Vale? Cuando vayáis a DC Sí Pero bueno Ya haré una guía Sobre Xena ADC Pero bueno Estos son los ítemas Utilizados en el meta actual En el orden correcto ¿Vale? Y luego como se dice Ángel de la guarda O esta Una de dos Depende de O el recordatorio Y tal Eso ya depende De como te vaya La cosa Y porque se me moguea Tanto el puto Y ahora desaparece ¿Me cago en la puta? Aquí está Ahí está Pues eso Estos son campiones Que hacen counter a Xena Y a los que Xena hace counter Estos son otros campeones Contra los que Xena es débil Y contra los que Xena es fuerte Porque os pongo línea Campeones de todas las líneas Yo creo que siempre es bueno Saber Contra quién va bien Y quién va mal Todo campeón En toda línea ¿Vale? Ya sea en top En midi O tan Porque el conclet te gankea El mid te gankea Luego a lo mejor En mid game Te vas a top Y ayudas O etc Te puedes enfrentar a cualquiera En cualquier línea Así que bueno Por eso os dejo Los hunters de todas las líneas Bueno nada más chicos Hasta aquí la guía Ha sido todo un placer Espero que os haya rentado algo Espero que hayáis aprendido algo Es un support Que está muy roto Está muy roto Espérate La cámara La tengo un poquito Ahí está Mejor Es un support Que está muy roto ¿Vale? Ya sabéis que agradezco de corazón Los likes y los comentarios ¿Vale? Dejadme en los comentarios Qué campeones O qué guías Que leéis que siga trayendo Antes de ponérmelo Buscad en mi canal Si ya lo tengo subido o no Y ya sabéis que también Tenéis mis redes sociales En la descripción Subo vídeos de Instagram Todos los días A lo mejor hasta dos o tres vídeos Facebook Más de lo mismo ¿Vale? También lo subo Tanto Instagram Como Facebook Y luego tenéis también Mi Twitter Aunque no es que La verdad es que Apenas utilizo Twitter Pero bueno Ahí tenéis mis redes sociales ¿Vale? Así que nada chicos Un placer Y hasta el siguiente